¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Honorio, yo quiero que me expliques qué pasa. ¿Qué pasa, Honorio? A ver, ¿hay moscas? ¿Fuiste a buscar moscas? Anda a buscar las moscas. Anda a buscar las moscas. ¿Dónde hay moscas? Anda a buscar las moscas. Anda, hacé la mierda de las moscas, todas esas. Anda a hacer las pelotas. ¿Dónde están las moscas, Honorio? ¿Hay moscas o no hay moscas? ¿Dónde están las moscas? Yo le hablo a la mañana y me hace, ¿Honorio? Y me hace, ¿Honorio? ¡Honorio! Y me hace, ¿Honorio? Es impresionante. Lincoln, Sosa. Para hacerla así. Y sacarle todo lo... 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 Lo mojarla, mojarla. No, 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 no. ¿No mojar la galletita? No hay nada que me dé más asco que lo sólido humedecido en el... No, 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 no. No, me asquea de verdad, me asquea de verdad, me asquea de verdad, en serio, me asquea. Estamos desmistificando un hídalo, ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo hago con las orio? Las trituras arriba de la cosa, seguro, porque es una... No, hago así, la orio hago así. No, no. Y después la pesco y la como y es como... Uy, en un momento justo crocante moviéndose es como... No, me asquea un montón. Eh... El hecho de imaginarme... Imaginármelo... Acabo de tener una arcada. Sí, imagina... Pues aparte el que me lo tiró ¿Sabés cómo le dicen a este? Es buena Es muy buena esa premisa A mí, mi papá Me contó una que era un amigo Que le decían el ducha fría Porque él no tenía cuello Excelente Excelente Ducha fría es muy lindo Ducha fría Señores, el país está hablando Del señor ¿Le doy cámara? Sí, por favor, urgente Miguel Ángel Granado, centra de escena Sí señor, fuertes aplausos No lo pueden creer Tanto tiempo Comprate una Sabana de una plaza Metés todo y haces un nudo Ahí va, boludo Un palo Y lleva el palo El chavo chaqueño El chavo chaqueño No, no estoy ratoneando nada El chaco del ocho Me gustó Hermoso El chaco del ocho es buenísimo Es muy bueno el chaco del ocho Cacabacoca, ve que cacaboca No sé lo que me pasó, boludo ¿Qué hiciste? Metí el dedo en la quena No lo puedo sacar Hermoso ¿Estás con eso hace rato? ¿Estás con eso hace rato? Estás preocupado hace rato con eso ¿Lo veo? Boludo, no puedo creer lo que hice No lo puedo creer, boludo Mirá lo que hice, chabón No lo puedo creer Echar un chorro de detergente Ay, boludo No lo puedo hacer, gente Víndolos juntos son bastante parecidos Sí, le falta el bigote Le sacó el bigote Manu y está Ah, claro ¿Cuándo te sacaste el bigote? Hace unos dos meses Porque le decían todo el tiempo que era parecida a mí No puede ser Esto no puede ser cierto Entra al bar Puedes agarrar las botellas Agarrar las botellas y tirársela ¿Y le doy? Ahí tenés Y a vos también, ¿eh? Pero, ¿tienes las botellas también? Sí, diga No, no, no Toma de eso Ahí tenés Vení 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 Preguntesito y vamos a charlar ¿Y cómo es? Vamos a una bici inter-estelar Como los esquímenes Te mando a cambiar Te canto y te cuento Me rima en el verso Sabes que no viento que no soy inmenso Como un chapo clavo Que clavo las rimas en este momento Y entiendo Lo que vas a decir Canta, no me voy a caer en esa zona A mí me gusta cuando me miras A mí me gusta cuando te acercas A mí me gusta cuando me decís Vamos a caminar Normal o en vertical A mí me gusta cuando me miras A mí me gusta cuando te acercas A mí me gusta cuando me decís Vamos a caminar Normal o en vertical Amor, intenso, tranquilo Intenso, maduro Intenso, no sé dónde va Un laberinto muy grande Que toda su vuelta anoche Van a la claridad Coleccionando las noches Despegando juntos Ese siempre es un gran plan Tengo pareras Y pintó un tramo Con un lujo Dibujo para colorear Te puedo llegar Y me marco con paz Como una canción pegadiza No puedo dejar de cantar Quiero ir conmigo, conmigo Yo quiero Se tambaleó la vida Se me volvieron más Se me volvieron a la cámara ¿Cómo se escucha, boludo? ¿De ser padre? Está volando Está volando Ahí está volando Quiero abrirlo Quiero ir volando En estado físico Que deja que desear Manda focal 20-20 Me gusta ese Y Rada ¿Qué se saca? La carne Se saca al frente De la cámara la carne No La papá charlando Y el NQ jugando con el perro Rada, porfa Decime dónde puedo comprar Esa remera Me está llegando por privado Rada Preguntá a la Cook Por el sanguchito De budín con chips Y papitas Es espectacular Sí, 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 sí Es espectacular Es espectacular A nosotros no me cuente nada Decíselo a la gente Que te está mirando allá Budín Tarrabuzzi Con chips de chocolate Sí Lace Stacks Las de tubo Sí De queso y cebolla Sí Lace Feta de budín Lace Ok Es como un glacé Que le pones Riquísimo Es como una cobertura Es espectacular Es cobertura de papá frita Sí, sí, sí Cobertura de papá frita Y no te gusta Mojar una galletita De café con leche No puedo creer Es riquísimo Lo probé una sola vez En mi vida Estando bajo Espectos de estupacidad O sea, budín Con cobertura de papá frita Eso es muy rico Aspiradora Claramente Está logrado El final El final está logrado A ver la nave La nave espacial Opa, eh Opa Pasó aparte nada más Ya, te hago el efecto Perfecto Fader Yo tengo un buen perro No Espectacular Yo tengo uno Tengo uno que es el Rappi accidentado A ver No No La moto No La concha de tu madre La moto Y ahora quién me la paga A mí La concha de tu madre No